Tenía dos años tratando de divorciarse de Kim Kardashian porque ya no la soporta más. Bueno, eso lo exageré. Hola, ¿qué tal a todos mis Dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama, drama no no, diría yo, con Kim Kardashian y Kaina Weiss. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. ¡Suscríbete al canal! No tomó a broma a juego estas intenciones y la verdad nadie creyó que fuese en serio, pero pues no, la verdad es que nos dejó con el ojo cuadrado cuando empezó su meeting el pasado fin de semana. En este primer meeting dio unas declaraciones tan polémicas como que él y Kim Kardashian habían pensado en abortar a North West cuando se enteraron de que estaba embarazada, pero que gracias a que Kim Kardashian defendió la vida de su hija, bueno, pues no sucedió. Que su madre cuando se enteró de que estaba embarazada de él, bueno, pues que también era un hijo no deseado y que su padre le pidió a su mamá que no lo tuviera, pero su mamá también defendió la vida, como en su momento lo hizo Kim Kardashian. Y al siguiente día por Twitter se aventó otros comentarios que esos tuits ya no están disponibles, pero si los encuentro se los pongo aquí. En estos tuits dijo que Kris Jenner, la mamá de Kim Kardashian y todo el clan, bueno, pues que es una dictadora. Y también mediante esos tuits dijo algo súper fuerte, súper polémico, que después de eso, de lo del meeting y de esos tuits, bueno, pues que Kris Jenner y Kim Kardashian iban a ir por él para encerrarlo en una clínica psiquiátrica, ¿no? Entonces, pues las cosas se pusieron que arden. Y otra de las declaraciones súper polémicas que hizo por medio de Twitter fue que tenía dos años tratando de divorciarse de Kim Kardashian porque ya no la soporta más. Bueno, eso lo exageré. Como muchos de ustedes sabrán, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que lo padezca sabe lo complicado y doloroso que es comprenderlo. Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos afecta en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho a la privacidad que tiene Kanye, pero hoy siento que debería compartirlo debido al estigma y a los conceptos erróneos sobre la salud mental. Aquellos que entienden la enfermedad mental o incluso el comportamiento compulsivo saben que la familia es impotente a menos que el miembro sea menor de edad. Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda sin importar cuánto lo intenten sus amigos y familiares. Él es una persona brillante pero complicada que además de la presión de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre y tiene que lidiar con la presión y el alislamiento que aumenta su trastorno bipolar. Los que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden sus palabras. Algunas veces estas no se alinean con sus intenciones. Vivir con el trastorno bipolar no disminuye ni invalida sus sueños y sus ideas creativas, sin importar cuáles grandes o imposibles de conseguir puedan sentirse para algunos. Eso es parte de su genio y como todos hemos presenciado que muchos de sus sueños se han hecho realidad. Nosotros como sociedad hablamos de dar gracias al tema de la salud mental en su conjunto, sin embargo también deberíamos dárselas a las personas que viven en los momentos en que más los necesitan. Pido amablemente a los medios y al público que nos den la compasión y la empatía que se necesita para que podamos superar todo esto. Gracias a aquellos que han expresado preocupación por el bienestar de Kanye y por su comportamiento. Con amor y gratitud, Kim Kardashian West Y bueno, después de todo esto, la verdad es que Kim Kardashian se había quedado muy calladita, no había dicho nada, se había quedado pues muy zen, era como está bien, que diga, que haga, que no sé qué, pero después de lo del fin de semana y los tuitazos, pues la verdad es que ya no pudo guardar más silencio y el día de hoy, hace unas horas, por medio de Instagram, dejó el siguiente post. Y bueno, después de ver toda esta situación, la verdad es que pues se ve a kilómetros que el matrimonio de Kim Kardashian en Kanye West no está pasando por su mejor momento. De hecho, desde que inició la cuarentena hay demasiados rumores de que se van a divorciar, de que ya no se soportan, de que las cosas están muy mal, pero bueno, esos rumores no son nuevos. Ya tenían bastante tiempo, como dos años más o menos, pero pues no sucedía. Aparte, al final de cuentas, ambos tienen contratos millonarios de pareja y tienen empresas y tienen demasiadas cosas en común y pues un divorcio no es nada bueno para ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno, también debe ser súper difícil y realmente difícil lidiar con una persona como Kanye West que, como lo dijo ella en su comunicado, bueno, pues sí tiene un trastorno bipolar y además, bueno, pues es mayor de edad y es mucho, pero mucho más difícil como estarlo controlando. Debe de ser demasiado frustrante y para ella debe de ser un hijo más que cuidar, ¿no? Sobre lo de sus aspiraciones para ser presidente, bueno, pues al final de cuentas sabemos que posible, pues sí es, la verdad, pero no creo que se lleve a cabo porque, bueno, pues al final de cuentas, como lo dijo Kim en su comunicado, bueno, pues ese es su sueño, esa es su intención, pero de eso a que se lleve a cabo es otra cosa. También sentí que en este post Kim Kardashian trató de justificarlo, así como no lo ataquen tanto, pobrecito, está muy mal y como tratando de apagar la polémica y de que la gente no hable de esto. Pero bueno, cuando ese tipo de cosas suceden, pues hay que hablar, la verdad, porque nos encanta el drama. Respecto a esta situación también hay mucha, pero muchísima gente que está especulando que todo este drama es inventado como lo que siempre suele hacer Kris Jenner cuando sus hijas no están en polémica, cuando nadie está hablando de sus hijas. Bueno, pues se inventa un dramita de estos para volver a estar en el ojo del huracán y más porque durante toda la cuarentena, bueno, pues no ha habido ningún escándalo, nadie ha hablado de ellas y la gente está más concentrada en otras cosas que en lo que hacen sus hijitas, ¿verdad? Pero bueno, esta es la teoría conspirativa. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que realmente se las está viendo negras Kim Kardashian con ese esposo que tiene? ¿O creen que todo esto es una estrategia de mamá Kris Jenner? Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.